hola amigos de la página bueno ya así comenzó nuestro regreso a casa y pues con ganas de parar en san jose del fragua aquí vayamos a echar las motos para arrancar y arrancamos hola amigos aquí vamos ya llegando al municipio de curio y les comparto ya después de dos horas de viaje aquí sentado en esta moto y para todos espero les guste los vídeos y compartan compartan darle like ya saben amigos la buena vez les voy a mostrar el puerto de curio donde vamos a llegar y para bajar las motos llegamos llegando ya estábamos de la marina estamos llegando hacia los puertos de curio caquetá aquí vamos llegando amigos voy a la deslizadora otra vez para abajo esto es curio cerca que te haga lo bonito y viene la bola partió la bola bueno ya aprendimos ya de partir la bola y anda el puerto ese yo creo no no es más arriba cae la voltea mire cae la voltea bueno y llegamos y vamos a bajar las motos acá amigos ya estamos aquí a les mostrar unos pescaditos que miramos por acá como ya me pescaditos como ya me pescadito no saben no esta chontauro no como ya me pescadito amigo chontauro vean muy bonitos vean acá también tienen más vean esta pesca vean pesca gigante vean esto es en el municipio de curio y así bajamos las motos vean hola 16 libras oh ahí esta vean pesca de venta de pescado aquí vean pongámosle 16 vean vean está respirando todavía ese no creo en la noche a la próxima pescamos pesca gigante ¿no? para la próxima ahí les presento a los hermosos pescados de curio ¿no? del río osea dorada bueno estamos aquí en el puente San José del Fragua vamos a hacer una pesca aquí con señuelos con carnada a ver que sale estamos aquí alisando las varas vean el señor Walter está ahí alisando su vara y vamos a ver dicen que acá le totean el nylon a uno pero vamos a ver si a mí me dijeron que para el silencio era bueno pero vamos a ver vamos a ver como nos va aquí debajo del puente ahí ahí estamos sacando las cañas a alistarnos aquí en la pesca bueno aquí estamos amigos vean allá están los amigos con las cañas aquí yo voy a ver los primeros lanzas a ver qué tal a ver qué tal nos va vean ahí estamos con señuelos pesca con señuelos vean el señuelo que yo tengo ahí le puse este parece que le llaman el popper pero vamos a ver vamos a tirarlo ahí a ver qué tal vamos a ir hola amigos bueno con el otro señuelo no pegó nada antes le cambié a cucharilla y tengo una cucharilla allá están los amigos bueno vamos a ir a la cachorra a ver qué tal a ver qué pasa acá vamos a hacer aquí el primer los lanzas con las cucharillas a ver qué tal amigos bueno estuvimos en el puente y no atrapamos nada nos subimos un poquito más arriba en el charco del silencio dicen que pues acá es mejor pues vamos a ver vamos a tirar aquí vamos a dar las motos vamos a entrar arriba este es el charco del silencio nos dijeron que pues aquí abunda la dorada de pronto unas buenas capturas de dorada a ver si sea para conocerla amigos voy a mostrarle el charco vea el charco vea el charco el charco del silencio muy bonito vea lo muy bonito es el charco mirenlo para echar baño amigos miren ah qué belleza ahí hay personas vea de paseo vamos a tirar señores ahí al chorro a ver qué tal hola amigos bueno ya aquí primer captura del amigo walter una hermosa dorada aquí vea en el charco del silencio ahí la mostramos vea la cuánto tiene como una cuarta larguita viene el amigo bonita bonita miren la carita una hermosa dorada primer captura aquí charco del silencio la vamos a soltar pero vamos a liberación porque dice la gente que está muy pequeña entonces vamos a liberarla amigos vea la está muy pequeña está muy pequeña ah se murió no ahí está tomando respiración ya mire la amiga ahí va 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 ahí nos encontramos con la máquina de walter pescando en el río San José del Fragua y al fondo vemos a Vitolo le tocó por allá porque no sabe nadar le toca por la orillita y aquí les muestro el río San José del Fragua río Fraguitas ahí el compañero se cogió un pescado vamos a ver si no se le suelta saludo amigos vean otra dorada vean amigos en la cañita ya saben amigos compartir compartir dale like al video para llegar a muchas personas más bueno amigos espero les guste este video corto vean aquí en el charco del silencio aquí en San José del Fragua una pesca corta venimos aquí de Pasón tuvimos dos hermosas capturas espero les haya gustado el video amigos dale compartir compartir dale like al video para llegar a muchas personas más aquí estamos amigos de pesca en el Caquetá estos días vendré con más tiempo y haré otra pesca de señuelos que casi no he hecho estos días